Desde la coordinación del plan de intervenciones colectivas PIC 2016, se brindó total apoyo al desarrollo del sexto School Party que organizó la emisora comunitaria La Cometa. Digamos que en el plan de intervenciones colectivas abordamos las principales problemáticas de interés en salud pública de nuestro municipio. Llegamos a toda la población, a diferentes grupos poblacionales y lo hacemos de diferentes formas, con diferentes metodologías. El School Party ha elegido el arte para que los jóvenes se expresen y tengan la oportunidad de manifestar desde su sentir, desde su propia experiencia, cómo ven ellos la sexualidad y de qué manera quieren transmitir ese mensaje a sus demás compañeros, amigos y a los jóvenes de nuestro municipio. El School Party es un espacio creado para que los jóvenes, en un lenguaje que ellos manejan a diario, como lo es la música, expresen dudas, pensamientos y posiciones frente a su sexualidad. Es muy importante que nosotros como medio comunitario sigamos promoviendo estas actividades, estas estrategias que animan y motivan y además estimulan a la juventud para que expresen sus sentimientos y empiecen también a fomentar la cultura de una educación sexual a través de la música, a través de los mensajes y que ellos mismos sientan que deben proyectarse en su vida normal, una vida saludable, una vida sana. Cada una de las bandas participantes quiso dejar en tarima un mensaje de vida a través de sus interpretaciones. Es una canción que representa un mensaje muy directo y le dice a la gente que en cualquier momento nos llega a la hora, todos tenemos que morirnos, es más, hasta los objetos tienen un plazo de vida, entonces nosotros tenemos que aprovechar la vida porque se nos está pasando, se nos está yendo y vivimos en una rutina y vivimos siempre como en el mismo ritmo, vivimos siempre como ocupados y la cabeza tensionada, no nos damos cuenta que la oportunidad de vivir se nos está pasando. Quisimos impactar con un excelente tema que se llama Callejón sin salida, una letra con un contenido hermoso, que le canta al aborto, un tema que va como directamente desde un niño, cantándolo desde el vientre a su madre. Diversas son las estrategias que se seguirán implementando desde la administración municipal para lograr en jóvenes una formación integral y espacios donde ellos se puedan expresar libremente pero de manera sana.